Aunque a mí esa vaina asquerosa y mefítica del materialismo histórico me resbala porque prefiero el legalismo y un franco de un Bolsonaro Sí, toca a veces referirse a la historia para entender el presente Y en el caso de la Capitanía de Saleosa llamada Venezuela El problema ya cumplió dos siglos Y el problema se llama Bolívar Negro resbaladizo y chuan Generalito de fantasía Precursor del marxismo Y desde luego mentor de Chávez y el banano paso ese del maduro Otro oscurito de piel y el alma Los tren de gróbides Zambos, batirrajados, desadaptados Bolívar, criado por esclavos y guerrilleros y marrones Y por el ampón conceptual ese de Simón Rodríguez O el malnacido Francisco de Miranda Un bolchevique Sembró de odio esta parcha amplia la nueva Granada Donde un sollo y generoso régimen colonial Que nunca debió terminar Fue víctima de un golpe chavista Bolívar, un mequetrefe Un pseudoescritor pampletario Que lo único que hacía era andar a caballo Pero sin el garbo y la donosura de un Uribe Bolívar con su ADN Indio y congolés con su repulsiva mezcolanza Hizo que a estas tierras se las llevara el putas desde hace centurias Y ese caldo de ese brebaje socialista Fue que bebió el otro zambo El Chávez del demonio que mi Dios y los Estados Unidos Les amparan su cáncer para sacarle el camino Y el Maduro ese Un chofer Un graciento sindicalista Un pobre carajo Bolívar es el que nos tiene como nos tiene Con sus ideas de boñiga Con su MI-19 ¿Cuál libertador? Un terrorista Combandante de uno de frentes cocaleros Desde siempre Un camín que se fue a Haití A prender mañas de la regramenta su levada Y nos las trajo para acá Mientras no eliminemos de la historia ese bagazo No habrá paz para la gente de bien Tuvemos a Maduro Y con él a todas las estatuas del tirano Que se atrevió a jodernos con su libertad de pacotilla ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Guaidó! ¡Viva la raza de impura! ¡Abajo la pecueca bolivariana! ¡Viva Trump! ¡Bala y harta! ¡Señores!